Un día fue, le dijo, llevó a su casa y encontró a su vieja con otro vato, dijo, no mames, güey, hijos, ya ni le hizo de pedo ni putas ni nada, dijo, no, ya, güey, me voy a suicidar, chingar a su madre, yo estoy bien pinche salado, ya no quiero esta vida, vivía en un piso ocho en un edificio, abrió el balcón, güey, y se aventó pa' la calle, güey, ya, chingar, adiós, mundo cruel, pero como estaba bien salado donde se aventó, este, iba pasando un camión de tres toneladas con un chingo de colchones en la caja, y este p***o cayó en los colchones y se rebotó así pa' la banqueta, y no se murió, güey, salado de la madre, cualquiera de nosotros, pues con madre, que te salvaste, pero este se quería matar, güey, salado, y no se mató, pero se chingó la pata, le quedó así, y el vato caminaba chuejito, decía, no mames, ya me quiero morir, güey, son m****as, mira cómo quedé, p***a madre, oye, y andaba aquí por la macro, no sé si conoces la macro, es una pinche plazota, grandota, y llegó ahí con un elotero, y le dijo, compi, tienes un cuchillo que me prestes, porque me quiero, este, partió un limón, por pedo, se quería cortar las venas, y el elotero, pues le confió el cuchillo, este p***o se fue atrás de unos arbustos, y se cortó las venas, pero pues en la macro, güey, había un chingo de gente, luego, luego, la gente se le remolinó, no, don, no m****as, y le chingué, y le pusieron unas telitas de cebolla, y le pararon el sangrón, lo salvaron, güey, no se murió, pero por la herida, se tuvo un poquito profundo, y se chingó unos tendones que tenemos aquí, y le quedó la mano así, güey, el vato no m****as, ya me quiero morir, güey, son m****as, mira cómo quedé, p***a madre, y oye, iba camino para su casa, y llegó a la tienda de la esquina, y dijo, doña Soco, ¿tiene veneno para ratas? Acá hacía un chingo de calor, güey, se le quitó el sudor, para que veas que me meto en el papel yo con madre, ¿no? Dijo, ¿tiene veneno para ratas? Dijo, sí, mijo, tiene, mucha rata, mucha, oye, pues le vendió un pinche venenón con madre, llegó a su casa, ya como pudo, lo abrió con la mano cucha, se lo tomó de gilo, donde lo estaba cerrando, compadre, para aventarlo al bote de basura, se da cuenta de la fecha de caducidad, diciembre de 2012, chinga esa venta, estaba caduco, el p***o veneno, no se murió, güey, salado de amadre, pero pues al fin veneno, le chingó la cara, le quedó, pues ahí chueco, y ese ojido se le cerraba así, ¿poso? Al fin veneno, le chingó la cara, el salvatrano, mami, yo me quiero morir, güey, y andaba en una cantina, dijo, ya, chingar su madre, se le olvidó el pedo del suicidio, dijo, ya, me voy a suicidar, digo, me voy a poner a tomar, y se metió a la cantina, y estaba sentado en un rincón, a como podía tomar, porque estaba sentado con una pata tirante así, agarraba cacahuates con la mano cucha, y le tomaba la cerveza, se le tiraba, me traía un desmadre el vato ahí en la cantina, cuando de repente llega un comando armado, todos encapuchados, entran a la cantina, y, ¿quién es Felipe Villanueva? ¿Quién es Felipe Villanueva? Y este p***o le dijo, agüipo, güey, aquí me muero, a chingar su madre, yo no soy Felipe Villanueva, pero voy a decir que soy, chingar su madre, muerte rápida y fugaz, vámonos, y se levantó el vato y dijo, hasta se persinó, porque se hizo muy católico, porque le quedó la señal de la cruz, aquí ya, a cada rato se persinaba, y la chingada, y se levantó y dijo, ¡No! Yo, yo soy Felipe Villanueva, dijo, señor Villanueva, sálgase, porque vamos a matar a todos. ¡Inca, no!